¿Qué es eso, bebé? ¡Guau! ¡Achuble! ¡Achuble! ¿Qué es eso? Más, acá, más. Más, acá, y no hay más. A ver. ¡Achuble! ¡Achuble! ¡Guerra más agua! ¡Guerra más agua! ¡Guerra más agua! ¿Quieres más? ¿Más? ¿Más? ¿Más quieres? Más. Ponle más aquí. Ponle más aquí. Ponle más. ¿Más? ¿Más, bebé? ¿Más? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.